Te digo con franqueza lo mucho que yo sufro Desde que te marchaste dejándome dolor Ahora me arrepiento de haberte amado tanto De haberte dado todo, todito mi querer Ahora me arrepiento de haberte amado tanto De haberte dado todo, todito mi querer No sé corazón por qué marchaste Dejándome tan solo y ya no quieres volver No sé corazón por qué marchaste Dejándome tan solo y ya no quieres tú volver Bien sabes que yo te quise y que mucho te adoraba Con gran ilusión te amaba, tú no lo puedes negar Bien sabes que yo te quise y que mucho te adoraba Con gran ilusión te amaba, tú no lo puedes negar No sé corazón por qué marchaste Dejándome tan solo y ya no quieres tú volver No sé corazón por qué marchaste Dejándome tan solo y ya no quieres tú volver Bien sabes que yo te quise y que mucho te adoraba Con gran ilusión te amaba, con gran ilusión te amaba Tú no lo puedes negar Bien sabes que yo te quise y que mucho te adoraba Con gran ilusión te amaba, tú no lo puedes negar Y no lo puedes negar Y no lo puedes negar Y no lo puedes negar